¡Vamos! ¡Vamos! Permiso ¡Vamos, Antonio! ¡Ventele nomás! ¡Vamos, vamos! Che, mira las ruedas como quieran ¡Vamos! 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 En una esa obra uno menos no va uno menos vamos a ver que llega esa esa para que quiere 29 esa no no llega la gente no van a llegar está bien filmado no no ve ese trato no no va a poder es que te voy a poder ah que quieres chilo pero chilo es tu poder ¿chilo mejor? claro no querras no hay que parar en todo